Por mi bolito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cotico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¿Usted se cree que yo quiero que invierta mi dinero en la 42 Donde la gente está bailando de un bol? Yo te voy a olvidar, antes de que ese feeling se apague Mato como un sicario, al que nunca se le baje es Sagitario Tuve a cuarta mi gata de meterme a Trinitario Pero no me inscribí por lo monetario Siempre mi mente está en business y puñalando barrio El bla me está tirando por la radio Limpiando el riñón con un don periñón Con un don periñón Si le doy anoto el nombre y el polvo como mañón Tigger y palomo cojo la cera No tengo el sao con la sonora, más tan será millonario de de veras Como yo estoy, yo lo hago con cualquiera Después de la pandemia todo cambió Las mujeres están a dieta en tortillas de jamón Y en tortillas de jamón Y en can спортillas de jamón Y en can tortillas de jamón Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar